hola hola qué tal a todos sean muy bienvenidos a una nueva edición de MR Aviation Channel en este caso estamos por reaccionar a la primera vista el primer vuelo va segundo vuelo porque hubo un intento fallido de vídeo con el nuevo avión de Inivius A320neo bien como estamos viendo es increíble la visual está muy buena se ve todo todos los detalles del avión vamos a hacer un Qualcomm como si fuese el avión real como si fuese un vuelo en la vida real vamos a corroborar nuestro tren de aterrizaje el tren de aterrizaje se encuentra bien el detalle que tiene con los faros con todo lo que es el pequeño detailing está muy bueno ahí vamos las tomas estáticas vamos a revisar el motor número 2 ahí estamos viendo está perfecto bien como se trae como es el nuevo motor que se puede ver del otro lado del motor por dentro aquí tenemos bueno todo lo que es el mismo motor el detalle del motor tornillos todo pérdidas de fluidos el leumático un poco desinflado la verdad que muy bueno ahora vamos caminando hacia la punta del ala estamos perfecto ahí vemos que no hay problema con los estropos y las de navegación continuamos ahora con la vuelta al avión vamos viendo que las superficies del de la cola y del último de los timones está perfecta ahí vemos el detalle acá tenemos la tobera de salida de aires de gases del apu con las luces de navegación acá está ahora para este lado al tren principal nuevamente ahí tenemos todos los hidráulicos de los frenos todo en perfectas condiciones un detalle un detailing increíble no están 4 en 4k pero bueno tiene mucho detalle para no estarlo el motor número 1 a esta y volvemos a nuestro queridísimo avión tenemos no todo perfecto las ramway turnoff también están led así que bueno vamos a la cabina la cabina es una cabina está bastante bien está muy muy bonita el avión tiene configuración para descargar desde el simbrief el plan de vuelo ahí lo solicitamos descargamos la ofp loading aircraft vamos a subir un poco las luces de la cabina vamos a subir el brillo de la tablet porque la verdad siempre viene por defecto un poco muy muy oscurita perfecto todo el chocs jetway catering estamos bien no tenemos jetway así que así tenemos estamos en cusco pero muy bien bien perfecto pan en state tenemos vamos por payload payload es es como viene acá tenemos la opción de poder cargarlo nosotros a mano o que descargue la la fp pero bueno es un poco lento para descargar la fp así que vamos con el proceso iniciado algo que vi en estos días que estuve volando lo es que las vistas que trae son bastantes muchas en cantidad en serio y van pasando mucho en detalle en cosas que por ejemplo no tienen relevancia a los pins o sea son muchas vistas al divino botón realmente aparte no nos respeta tan fielmente los flow del del avión así que bueno vamos a tratar de evitarlas y vamos a utilizar la vista principal también la vista principal tenemos el problema de que está muy abajo está muy abajo y ahora está bien está un poco mejor ahí va bueno vamos a seguir con el encendido tenemos energía vamos a alinear los irs hidráulicos baterías tenemos ahí encendemos el apu que también es realístico tiene un tiempo de espera para encenderlo no con fly by wire que enciende automático los dos vamos a poner en auto del strobe y esto también es un punto muy a favor que tiene las luces de navegación y luego las tres posiciones habilitadas en fly by wire solo directamente pasa a la 2 lo mismo pasa con fasten seatbelt va auto on auto on y bueno las luces si sigue igual de la misma manera vamos a ver si la ofp ya está cargada a ver vamos a ver acá vamos a investigar un poco de la 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 fms software nav data muy bien, iCraft, perfecto, Let's Page, vamos a Init, perdón, vamos a Init, a mí me gustaría saber por qué, a ver si está cargado mi chip, está todo cargado, está todo perfecto, tenemos las opciones de la tablet que realmente están buenas, el iOS real, bueno, todo para los cambios, si queremos le podemos cambiar acá el asunto del coso y le podemos poner CC, como sería, ASO, y eso lo va a cambiar ahí, eso es revolucionario, ahí tenemos iniciado el APU, perfecto, energizado el avión, tanto fuera por dentro como por, lo que no sé por qué tarda tanto en inicializar la tablet, la OFP, o sea, realmente no lo sé, pero bueno, bien, vamos a continuar con nuestro flow, vamos a encender COSTER, está, muy bien, nuestro nivel de vuelo va a ser, no lo tengo disponible porque no me ha, no me ha hecho el, no me ha descargado aún el plan, el vuelo es el 2006, ahí estamos cargando el, vamos a volar a Lima, ya no es el Víctor, y la salida de pista 10, y nuestra salida va a ser, vamos a usar, Tauja 3, Tauja, Tauja, no, esta no es la GPS, esta es, Gausser KSU, uno Bravo, a ver si esta, a ver si esta, perfecto, vamos a seguir esperando, bien, vamos a continuar con nuestra carga de vuelo, el nivel de vuelo va a ser tres cuatro cero la tablet no reacciona mucho con el vuelo con la bajada de datos de simplif así que bueno tres cuatro cero reacciona rápido ahí perfecto vamos a continuar entonces vamos a hacer la carga manual vamos a sierra papa suyo óscar tu sierra papa juliet charly al aire el cost index de este vuelo va a ser de 6 nivel 3 4 0 ya dijimos y el vuelo es el jz 2006 bien departure runway 10 Gatsune 1 grabo insert Gatsune bien airways Gatsune GatsuneGo ult321 hasta pero insert y la llegada p2 ILS Víctor 16 izquierda pero 5 no nuestra alternativa va a ser Pisco, cierra mapa, cierra Óscar ahí cargó la OFP no me lo carga desde la OFP así que lo vamos a cargar manual hay algunos fallos todavía pero bueno los estuvimos viendo en los vuelos que estuve haciendo antes bien vamos a poner 4901 4918 perdón pasajeros 180 bueno acá también tenemos una diferencia en Simbrief no hay un perfil y este tiene para 180 pasajeros y acá tenemos 186 así que bueno vamos a salir con un poquito menos de peso carga, carga 446 40 y combustible vamos con 4918 tenemos la opción de aplicarlo instantáneo 5 minutos o realístico yo soy de ponerlo en realista pero bueno vamos a ponerlo en instantáneo para poder hacerlo mucho más más rápido ahora para el vídeo bien ahora vamos a la página de init bravo cargamos lo que vemos es que el 0FWCG nos lo deja mucho más elevado de lo que lo deja y ahora vamos a ponerlo en el cloud manager del fly-by-wire tenemos un poquito más nos tira más para poner en app según la checklist que tenemos acá 28.5 28.5 28.5 es 28.5 es up 0.3 calculamos 0.3 sí 0.3 así que bueno ese va a ser nuestro trim para el despegue perfecto vamos a performance así ya iniciamos nuestro nuestro bien ah detalle vamos a copiar de acá 67.200 el peso 67.200 el peso ahora vamos a calcular el despegue bien sincronizamos el clima 67.200 y la calculamos vamos a despegar con flex acá también dice 0.7 bien vamos con flex en 43.07 y 44.44.46 entonces 144 en la B1 146 perdón la B2 146 perdón la B2 1 barra app 0.7 y 42 de flex 43 de flex muy bien 43 el flex nada más ni nada menos ya estamos ah se puede mandar directo a la FMC también ah interesante eh interesante eso no lo había visto todavía bien bueno gente estamos listos para hacer nuestra lista de chequeo de before start listo complete preparation gr pins and covers remove fuel quantity ah 4920 kg fasten seatbelts on fasten seatbelts on fasten seatbelts on and ehm devices on EDIRs nav and align um viral reference 1027 before start checklist parking brake is set takeoff speed thrust uh V1 144 V1 144 V2 146 flex 43 ah windows and door is open vamos para cerrar las puertas close all ah beacon beacon light on perfecto bueno vamos a llamar al al carro de remolque triple ah pushback tengo un poco de fiasca porque acabo de terminar de comer bien un segundito bien ahí estamos de vuelta vamos a solicitar el push vamos a revisar que esté todo en orden bien vamos a colocar el transponder en 2 2 0 0 perfecto y ahora el apoyo a brazos se corre muy bien me interesa eso bien spread eh weather and predictors will cheer all 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 y ahí estamos bien perfecto vamos a poner el volumen de la radio y estamos listos para salir vamos a situar ahí bien no tenemos se nos borró la configuración del motor hay cosas que se han borrado bien no pero estamos bien ahí ¿qué pasó? bueno vamos con el motor 1 vamos a ver 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 ¡Gracias! Stop oh ¡Gracias faci a la Ría 7 1 1 2 1 Y 2 3 ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡Spoilers Arm! ¡Spoilers Arm! ¡Max! Y vamos a esperar a que termine de armar los flaps para.. ¡Tacoff Configuration! ¡Flabs Set to Takeoff! OK capping crew, oh no, no entra en el país, pero bueno, vamos, está lento take off normal runway turn off, taxi, AP off perfecto vamos bueno, vamos a poner acá porque hay un problema con el motor no me está reconociendo la reversa y recién creo que sí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hay un bug, acá ya tenemos el primer bug que hemos encontrado. No hay forma de colocar los reversores. Así que bueno, vamos a partir nomás. Hmm... Ahí está activado el tiller, eso es otra ventaja que tiene, se puede activar desde ahí. Bien, taxi checklist, flight control check, flat set one, whoop plus F, radar and predict the wind zero on an auto, and sheet mode selector normal y cambiamos check off, no flow. Taxi checklist is completed. Hay cosas que están, bueno, por ejemplo, en el vuelo que hice anteriormente las reversas si me funcionaron, ahora evidentemente no me funcionaron. Hay que ver exactamente por qué pasa esto. Así que bueno... Es muy sensible a mi joystick... Tiene una ligera desviación a veces y bueno, se vuelve muy muy sensible. Pero estamos bien. Vamos hacia el final de la pista. Que raro que me haya dado... Me lo está calculando la pista a nivel del mar. No me la está contro... No me la está dando los cálculos a nivel del... De... De la altura a la que estamos. Entonces esto puede salir muy mal. Ya les aviso. Entonces... Eso es otra cosa del cálculo de la... De las velocidades. El avión rinde de la misma manera en altura que en... Nivel del mar. Entonces no podemos pretender... Ay, se me complica mucho maniobrar con... Ventiler. Ahí está, bien. Como les estaba diciendo, esto es... No... No nos está poniendo la altitud... De la pista. Ven, dice runway... Tora... Pero no veo la... La altitud del... Del aeropuerto. Vamos a ver cómo nos va en el despegue. Estamos en Cusco que está... A 10.000 pies de altura. Así que bueno, vamos. Potencial 50. Sultamos el freno. Take off flex maniobreza en runway. Anulamos el tiller. Lo vamos a llegar a despegar. Toga. 100 knots. Pero es un problema de todos. Porque también el cálculo de toolbox... De aircraft toolbox también no permite el cálculo arriba de los 9200 pies. V1. Rotate con lo justísimo. Demasiado justo. Está bueno probar los aviones en estos aeropuertos porque realmente ahí te das cuenta de las falencias que tienen los... Todo el cálculo de... De velocidades. Es un montón de cuestiones que no... No le damos bola si volamos siempre a nivel del mar. Apagamos. Apagamos. Autopilot on. Sirve para on pero no lo desconecta. Sí. Desde el... Desde el joystick. Así que esa es otra cosa que vamos a tener que ver. Ok. Ok. Climb position. ¿Qué problema tenemos? Me tiró un problema de presurización. No sé por qué. ¿Hay algo que no prendimos? No. Simplemente es una falla. No. 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 Muchísimas fallas en la... En el despegue en altura. La verdad que muchísimas fallas juntas. Eh... No lo había... No lo había experimentado en el vuelo de... Venida para este lado. Así que... Sí. Experimenté otras fallas. Otros problemas como que por ejemplo en las aproximadores... en las aproximaciones de BOR no me toma como referencia el... ¿cómo se llama? no me toma como referencia el... no me toma como referencia el... ay como no me llamo... no sale la pista y no toma como referencia la llegada estandarizada que seleccionamos así que realmente ahí tenemos otro problema sabemos que es una beta pero bueno hay que ver si el avión está muy completo pero están faltando cosas que ahora las estamos viendo no se conectó bien el piloto automático en el ascenso tenemos un bug en la presurización interesante bug tenemos en la presurización es una alarma que no nos estaba saliendo nunca en 2500 metieron en 2500 y no tengo nada abajo está ahí pero bueno se comporta bien dentro de todo el avión en el despegue como habrán visto el cálculo de velocidades era para nivel del piso y la verdad no era lo que correspondía evidentemente teníamos que despegar con... con toga pero bueno pero eso es porque no tira la altitud de la pista en el cálculo de velocidades ya sabemos que provisoriamente tenemos que utilizar las velocidades que podemos sacar desde otro proveedor de cálculo de velocidades bueno gente ahí estamos en ascenso vamos a continuar el vuelo y una vez que lleguemos al punto al top of descent vamos a volver a conectar el vídeo para justamente seguir viendo los detalles y continuar viendo como se desempeña y poder reescribir una review perfecta de este avión nos vemos en un rato bueno gente estamos de nuevo acá en microsoft le hicimos irnos probando el Inimovil Caterpheinteneo ahora estamos iniciando nuestro descenso para el aeropuerto internacional de lima como verán hay unos problemitas con el rendimiento con el avión por ahora pero bueno acertamos que hay un beta estamos aquí un beta así que bueno no decimos nada al respecto bien el avión se vino comportando bastante 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 bien hubo un par de cosas que el tema de la presurización se solucionó inmediatamente después del despegue como es se ha solucionado después del despegue hemos hecho todo el descenso perdón no tenemos que descender ya está iniciamos el descenso así que bueno ahí está perfecto ahora lo que estamos viendo es el ticas que se refleja también se ven los aviones se ve todo está todo operativo ahora le vamos a mostrar en la página progress que es interesante está el vertical deviation que es la cantidad de pies que estamos por encima o por debajo del green dot del VNAB eso es importante porque en otros aviones en otros aviones de mismo A320 de otros desarrolladores no estaba disponible también otra cuestión es que nos permite cambiar desde aquí la altitud de crucero y nos sugiere la altitud que deberíamos tener como máxima recomendable acá tenemos la pista 16 izquierda de Lima ingresamos y nos tira la distancia y demás eso es algo que tampoco lo hacía en las otras versiones de los otros desarrolladores ya tenemos todos los datos ingresados en la FMC QNH 1015, temperatura 22, vientos 207, transición a los 5000 pies que es la velocidad final de aproximación 734 y bueno tenemos el mínimo en 245 vamos a poner below ahí está below y bueno ahora vamos a esperar el descenso a ver vino desarrollándose todo en completa armonía tiene detector de hielos, el anti-ace salta con una señal en el ICAM por eso tenemos encendido el anti-ace porque nos ha emitido una señal que realmente nos pedía acciones ahora ya no porque no tenemos ningún tipo de formación de hielo alrededor no se ve humedad así que estamos bien vamos a ver como venimos recuperando el descenso el descenso prácticamente no lo venimos recuperando vamos a tener que forzarlo con el speed brake tampoco vemos mucha mejora en el descenso de hecho sigue manteniendo la... tenemos abierto el spoiler y sigue manteniendo el... ¿cómo se llama? la distancia entre el green dot pero bueno vamos a activar el descenso en... Open Descent a ver si lo podemos acomodar un poquito mejor ahí se nos ha frenado un poco sigue subiendo está muy mal calculado el tema de las velocidades de... de descenso y demás no podemos recuperar nuestro green point tampoco podemos exigirle al avión que descienda mucha más velocidad de la que tiene que descender como verán reacciona muy poco son cuestiones... lógicas del vuelo que deberían funcionar distinto aquí vemos que nos seguimos alejando del green dot ahora no ahora empezamos a... a reducir la distancia entre el green dot y demás pero bueno... nos falta la advertencia del... la advertencia del... de los spoilers nos falta un montón de cosas que no deberían estar saltando vuelvo a recalcar... es una... es un beta está en fase de desarrollo pero bueno... realmente... hay cuestiones que tienen que mejorar sobre todo bueno... la aerodinámica no puede ser que el avión no descienda o sea... no... 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 no podamos hacer un ángulo de descenso más... elevado vamos a ponerle... 4000 pies para alcanzar aunque sea el green dot en algún punto estamos muy por encima de la velocidad que tendríamos que estar primero y segundo estamos muy por encima de la altitud a la que deberíamos estar no continúa bien el patch de descenso... lo trate de activar antes como en todos los ergas y no lo pude activar antes... no me lo activó... así que bueno... ahora vamos a ver como... en qué condiciones llegamos al... a living dot, evidentemente no tenemos condiciones, tenemos que frenarlo un poco tenemos pit break abiertos y aún así el avión sigue descendiendo y sigue acelerando así que bueno, estamos quedando un poco arriba de lo que tenemos que quedar un poco bastante, ya estamos casi 10.000 pies arriba con 50 nudos arriba también, me preocupa la verdad que no haya salido bien el vídeo anterior me da cuenta de lo que podemos ver mal en el avión en el vídeo que salió trunco cuando desactivamos el piloto automático el piloto automático no podemos callar la advertencia desde el botón de warning sino que la tenemos que apagar desde estos lugares, desde acá y no es lo correcto porque el warning justamente es para no distraer la vista de donde estamos volando y bueno, a ver, vamos a ver, ahora teníamos exactamente el bug de los motores pero bueno, vamos a ver, supongo que estas cosas las irán viendo durante el desarrollo del aeronave bien, ya estamos en 3.000 pies por encima del green dot, seguimos rápido, seguimos mal lo bueno es que estamos llegando a los niveles donde tenemos que llegar al green dot, ya calculo que ya estamos en rango en el rango para el siguiente punto que es Juliet Charly 831, tenemos que estar a menos de 14 y más de 11 y ahí ya estamos en esos valores, así que bueno, lo que vamos a hacer cuando el green dot se nos acerque vamos a activar automáticamente el bin-up para que el avión continúe desacelerando lo vamos a hacer de forma gradual nosotros para que no se vaya mucho más para arriba ya lo tenemos, vamos a empezar a sacarle inercia, vamos a sacarle velocidad no importa que nos pasemos hacia abajo, mientras no nos pasemos de 11.000 pies estamos bien le cuesta un poco bastante le está costando y activamos bien, tenemos un problema acá, no podemos activar no tenemos forma de activar pin-up otro bug ya le encontramos 3 bug la verdad que en el primer vuelo había sonado alucinante pero bueno, muy completo el avión vamos a resetear esto para no tener problemas en 10.000 mantenemos 10.000 que es la actitud mínima que tenemos que tener cerramos speedbrake mucho delay vemos que el speedbrake está desarmado y el avión aún todavía seguía destilando por unos segundos más perfecto no funciona nada estamos mal estamos muy mal buck, 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 buck próximo es 8.000 ahí está ya vamos a activar el freno para poder ir a buscar el green dot que no tiene que activarlo antes se tiene que pedir permitir antes que podamos porque ya estamos 2.000 pies otra vez encima no está no está bueno eso no está bueno estamos más desestabilizados todavía no está bueno no no está bueno no 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 le falta mucho a esto pensar que la review del vuelo que había hecho anterior le había dado como un montón de puntaje pero no está bueno esto la verdad no está bueno sigue saltándose sigue limitando la bajada no nos está dando resultados sinceramente no tengo por qué el avión no frena continúa acelerando teniendo los speedbrake abiertos como vemos los tiene abiertos tranquilamente tendría que estar frenando pero bueno no es 7.000 el próximo paso otra vez lo mismo no podemos activar el encima de los bus que tiene ya se está tirando mucho no no evidentemente no seguiremos volando flyby wire o sea nos está tirando la velocidad de aproximación a esta altura cuando todavía deberíamos conservar 230 nudos no no es o sea no no frena no nada nada no hace nada no malo 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 en serio no tengo que estar activando flaps a esta altitud 3000 o sea vamos a mantener los 230 nudos para que continúe ahora vamos a 5000 más de 5000 no puedo no puedo activar el binab absolutamente descartado el binab y ahora evidentemente no puedo seguir descendiendo como lo tendría que hacer con la FMC sino que lo tengo que seguir haciendo yo manual y no es la cuestión de no es la filosofía de Arbas los sistemas del avión están bastante bien representados todo lo que vos quieras tiene sistemas nuevos tiene sistemas que no están operativos en el A320 de flyby wire pero realmente el avión en vuelo es un desastre literal es un desastre mucho bug mira lo que tiene bug tras bug tras bug tras bug tras bug se frena se tilda o sea y eso que no tengo las configuraciones al máximo o sea no es algo que sea muy cómodo de volar tedioso completamente 5000 tener que andar bajando cada punto cada cada step hacerlo nosotros porque no funciona el binab no 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 funciona el binab no funciona nada acá se traba es increíble lo que se traba ahí acabo de sacar el speed break no me reaccionó vuelvo a sacarlo dos tres cuatro cinco seis un siete ocho nueve diez once doce trece trece segundos de retardo en eliminar el speed break no evidentemente no hay algo que está muy mal en esto hay algo que está realmente mal no es lo que lo que volé en el primer vuelo se alejó bastante y no sirve no rinde para volar para quien busque para quien busque fidelidad con la realidad no a ver podemos decir si es un avión que tiene operativos un montón de sistemas que bueno que fueron que en otros aviones de de similares características de otros desarrolladores no están operativos pero sinceramente que estén operativos al costo de no tener un binab ordenado no tener una aproximación copa inestabilizada no poder seguir el patch de descenso lo ven ahora yo le pongo el patch de descenso si me lo va a seguir todo bárbaro me lo va a seguir ahora pero no me va a dar lo que yo necesito ya vine peleando la con el patch de descenso es más ahora me desaparece el green dot no lo tengo y estoy tres mil pies encima del del punto donde tengo que estar no entiendo cuáles son los tres mil pies porque esta limitación que me tira acá no aparece no dice que es son cuatro mil pies ahí está cuatro mil pies y me tira tres mil pies por encima del green dot o sea estamos todos locos no mucho 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 lag parecía bueno pero no tiene mucho de bueno es interesante el desarrollo como puede darse a futuro puede ser bueno pero ya vimos que la tablet no contempla la actitud la altitud del aeropuerto entonces eso ya te trae un dolor de cabeza porque vos no puedes calcular una velocidad de despegue en un aeropuerto de diez mil pies de altura a nivel del mar es imposible no va a despegar nunca que no puedas hacer un descenso ordenado con el patch descender del binab también es un problema porque vos tenés aproximaciones que realmente necesitan seguirlo al pie de la letra y no pasa y no es que es una cuestión de que no está habilitada el napping up de las aproximaciones de gps sino que directamente no está contemplado seguirlo o sea lo sigue todo bárbaro pero acá no es valor reflejable de lo que pasa o sea nos está tirando que estamos por encima del green top dos mil cien pies dos mil ciento ochenta y para decir verdad en teoría estamos bien porque estábamos estabilizados en cuatro mil como mínimo ahora tenemos estar a menos de cuatro mil y a dos mil doscientos ahí está interceptando el ILS tráficos de lima aero skyperu 2 006 estamos iniciando procedimiento ILS Víctor 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 16 izquierdo bien no 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 aparte visualmente hablando se vuelve muy tedioso que el avión se trabe tanto 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 no tiene por qué trabarse estamos volando una textura completamente blanca una librea completamente blanca y el avión no corre a la velocidad que corre el otro es que el avión no corre al frente del Víctor Víctor 2.500 2.500 check o sea acá ya deberíamos estar abocionando el nudo pero yo no lo puedo poner porque estoy con esto entonces ahora tengo que volverlo a poner yo bajamos flaps uno no reacciona cuando le pones los flaps se trabó ahí justo la pantalla no aparte miren cómo se pasó de la del localizador no tendría ni que pasarse porque estaba siguiendo el patch del gps tendría que seguirlo a rajatabla no tenía que hacer una pin tenía que hacer un giro antes otro muchos problemas juntos que no son no hacen placentero el vuelo primero para el que quiere hacer una experiencia de vuelo real como es el avión y segundo tampoco es una cuestión de andar renegando cuando hacer el descenso no tener que seguir el patch es imposible bien flap 2 me parece que ha sido apresurado el lanzamiento de este avión podrían haberle hecho algunas pruebas tráficos de lima el skyper u2006 interceptando el localizador de pistas 16 de izquierda y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!